¿Qué es el rey del universo? Es esa escalera que fuimos subiendo poco a poco con las propuestas de la palabra del Señor. Porque celebrar a Cristo Rey significa celebrar nuestra propia resurrección, celebrar nuestra propia vida del encuentro con Dios, porque este fue nuestro objetivo. Y la propuesta para hoy, queridos hermanos, es desde el libro de Daniel. Estamos en el capítulo 7, del 13 al 14. Mientras miraba en la visión nocturna, vi venir en las nubes del cielo una figura humana que se acercó al anciano y fue presentada ante él. Le dieron poder real y dominio. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo respetarán. Su dominio es eterno y no pasa. Su reino no tendrá fin. Queridos hermanos, aquí está la grandeza de nuestro caminar. En esta visión, Daniel nos está diciendo que él ha visto al poderoso, a este que venía con la gloria, con el honor, con el trono. Si no, sino que tiene que estar llena de esas buenas obras, de ese deseo de haber caminado y de encontrarnos verdaderamente con un Dios que nos ama y que nos quiere. Celebrar Cristo Rey es llegar a lo máximo. Celebrar Cristo Rey significa para nosotros encontrar nuestra propia resurrección, encontrar nuestra propia vida. Después de todas estas propuestas que la palabra de Dios nos fue dando día a día y especialmente semana tras semana, domingo a domingo, hoy en este trigésimo cuarto al celebrar a Cristo Rey, decimos Señor, hemos llegado a lo principal, hemos llegado a lo esencial y te presentamos aquí todos los frutos de nuestro esfuerzo para que el Señor lo pueda hacer santo y para que nosotros entonces seamos también santos así como nos pide el Señor. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!